Bueno mis amigos, hoy me encuentro aquí en Puebla Regio, les quiero mostrar, aquí es donde se ha vuelto a trabajar y se ha recuperado este espacio, miren aquí está en construcción, se está arreglando, estamos en el 2024, en el mes de mayo, mayo 15, y estamos acá viendo cómo va el trabajo, miren, trabajo en tapia pisada, yo vine acá en 2000, en 2012 aproximadamente, y esto estaba en ruinas, habían arrancado las piedras, todo el parquecito estaba total en ruinas así como acá, como está esta parte de acá de abajo, miren, allá, en la parte de allá, estuve hablando con don Leoncio y me dice que esa es la carretera, ya que se escucha y pasa por allá, la carretera que va para Bucaramanga, San Gil, entonces, mire acá, se ha deteriorado, se ha caído, me toca volver a arreglar y volver a hacer, yo espero cuando vuelvan, ya se haya recuperado, más de pueblo viejo, perdón, pueblo arrecho, entonces, miren, así estaba cuando yo vine en 2012, y ya podemos ver cómo ha cambiado esa parte del pueblo, ahí están arreglando, don Leoncio es un hombre visionario, es un hombre muy inteligente, aquí hay una estatua de él, y se las voy a compartir, miren, la estatua de don Leoncio, y falta terminar de arreglar, construir, volver a retomar, algunas cosas hay que quitarlas y otras cosas hay que repararlas, aquí van arreglando, yo vi un video en YouTube de un muchacho que decía que este proyecto había fracasado, pero no es fracaso, fue un intento que se hizo y no se pudo, pero vea, se está retomando, y hoy vemos cómo está cada día, cada día mejor, felicito a don Leoncio, por este gran trabajo, por esta gran inversión aquí en Santander, muy importante para el turismo de nuestra región, entonces les dejo las imágenes de este hermoso pueblo, ha sido una bonita experiencia volver aquí, y si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal, y hasta pronto mis amigos